Hola, qué bueno es saludarte, con ustedes Lady Martínez desde la República Dominicana y quiero compartirte un consejo de finanza. Me pasé de contento. Esta es una frase muy utilizada en mi país cuando una persona hace algo sin medir las consecuencias y tiene que pagar por ello. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito nos pasa lo mismo? Muchas veces nos llevamos de que tenemos una tarjeta de crédito, compramos, gastamos sin medir la consecuencia y cuando llega el estado y tenemos que pagarla, nos damos cuenta de que nos pasamos de contento. Las tarjetas de crédito son un buen instrumento de pago, que si lo utilizamos bien, sacamos muchos beneficios. Por ejemplo, tenemos un límite de crédito por tiempo determinado sin pagar intereses. Podemos salir sin dinero a la calle porque tenemos la tarjeta y podemos disfrutar de los beneficios que nos ofrecen los bancos que emiten las tarjetas. Entonces, ¿cuál es el problema de la tarjeta de crédito? En realidad, el problema no es de la tarjeta de crédito, es de quien maneja la tarjeta de crédito y es que muchas veces nos pasamos de contento y entonces tenemos que sufrir las consecuencias de pagos por financiamientos, los intereses por mora y hasta consumo cancelado. Entonces, ¿cómo manejo mi tarjeta de crédito? Primero, tenga a mano toda la información sobre la tarjeta de crédito, como límite de crédito, fecha de corte, intereses por financiamiento. Segundo, siempre haz el pago total de la tarjeta. Tercero, determina qué cantidad de tu suerdo puedes pagar con la tarjeta de crédito. No te pases de un 50% de lo que tú ganas. Y por último, siempre revisas el estado de tu tarjeta. Si al final no te puedes controlar, entonces aquí va mi receta. Toma la tarjeta, ponla en un paire, éntra en el horno, enciéndolo a 250 grados hasta que se ornee o hasta que bote el humito. Proverbios 22.7 nos dice, el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado es esclavo del prestamista. Hasta una próxima.